Hola familia, ¿dónde creen que estamos? Estamos acá en Zacatecas Ah, no me escuchan Estamos acá en Zacatecas Vine porque iba a ver un asunto de un evento que hay De la marca de maquillaje que vendo Y vine a ver a una compañera A repartir, poner unos volantes Y aquí andamos, ya mañana nos vamos Y ahorita vamos a cenar Bueno, yo ya agarré bolillo con cajeta Y les voy a dar medio bolillo con cajeta a las niñas Porque querían con un vasito de leche o con un café A ver con qué Y no se ven bien porque no hay luz Pero ahí está el gordo con mi mamá y Abigail Ahí enseñándole las caricaturas ¡Gracias! 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 Para ir para el arاثaneo Ya ni modo. Recuerden que no voy a hacer el celular. Ahora muchachito. ¿Sabes qué? Voy a pegar uno de para que... No dejan pegar aquí nada. No. Yo puedo. Acuérdense. Hay una puerta en la... ¿En la afuera? ¿En la puerta? Así. Para ponerse aquí. Una nueva. Una nueva. Ya me perdí. Corazón. Ahí está. Ay, me habrá traído un saco. Ay, me habrá traído un saco. Idísica. Adiós. Ahí está. Como aquí es Patrimonio Cultural de la Humanidad, el centro y estos edificios no dejan pegar nada, nada más. hay estos espacios para pegar a la familia chicos, miren esto no se ha visto algo ya es día lunes y voy a hacer de comer esta carne adobada la voy a cocer para partirla después porque así se me hace más fácil partirla ya cuando esté cocida ahorita que iba a sacar jabón para lavar ay dios mio estaba zafado ese bendito tubo estaba zafado de aquí no se por qué se zafó y miren cómo está todas las cosas nadando en agua cochina ay dios mio dios mio todo esto se fue bueno que había sacado ya los papeles de aquí nada más se mojó este paquete de de servituallas y es que las niñas a veces sacan el 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 banco que usan para lavar su traste lo sacan y no se fijan y golpean el tubo y lo zafan todo lleno de agua como les dije que yo no que no estábamos aquí pues esto ya tiene días esto ya tiene días y pues yo creo que también se terminó el agua para abajo para la pared ay dios mio dios mio dios mio y pues esto estaba no estaba flojo pero yo creo que se fue aflojando con los golpes no sé y hasta que se zafó yo pienso que fue eso porque pues solo no se puede zafar no sé por qué está así de color azul alguna pastilla sea de verde ese hecho que así está que así quedó si miren pastillas del van pues déjenle limpio porque si no se va va a seguir humedeciendo ahí si ya aquí ya se ve medio raro ya sé que ahí le quiero dejar así abierto para que se oría un poco pero pero miren acá atrás también se le pasó el agua se le pasó el agua se transminó y si yo había visto agua clara porque todavía no estaba azul yo ya había visto agua pero así transparente no azul debajo de este mueble y debajo de aquí ese fue el viernes yo le saqué y le dije a a mía le dije yo creo que el mugre garrafón este está agujerado porque el garrafón estaba aquí y le dije a lo mejor este tiene un hoyito que está tirando el agua le saqué y nos fuimos al convivio que hicimos que le digo que me quedé allá desde el viernes y pues como no estuvimos estos días se fue haciendo azul se fue deshaciendo la pastilla y ya y yo recuerdo que ese día a Vida él estaba agarrando un gel de allá y ella le ha de haber zafado el tubo y pues ya se sigue transminando ahorita pues la voy a secar aquí y atrás de la estufa y pues ya le dije que se fije antes de agarrar las cosas porque este estaba fijado pero si se fue como zafando zafando bueno desenroscando y al final pues hasta que se zafó me imagino que con los mismos golpes y pues ya este ya le apreté el tubo pero me voy a fijar constantemente para apretárselo y no se vuelva a zafar y pues ya aprovechando pues voy a limpiar darle una una limpieza extrema a la cocina este y pues voy a mover la la estufa para limpiarle ahí y este y pues voy a sacar todo todo para darle una buena limpieza hay mucho de esta de lo que cayó de la pared cuando le pegué eso y acá abajo sirve que le limpio aquí en las orillas sirve que le limpio ya en las orillas porque miren está con brazo de la pared de la pared Gracias por ver el video. 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 A ver... De esto... Yo creo que también voy a sacar este molde porque ya no lo utilizo. De esto... Nada más tengo estas... Allá tengo más ollas... Y aquí... ¿Qué creen? Ahorita... Y... 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 Le voy a dar una pasada muy bien a todos lados. Le estoy tallando con un cepillito aquí en la parte de abajo de la puerta porque es donde se acumula el polvo. No se le quitó muy bien del todo porque son manchas muy difíciles de quitar, pero sí se ve la diferencia de cómo estaba. Ahí anda Mía ayudándome a limpiar la parte de allá abajo y Abigail me anda ayudando a atender la ropa que estaba lavando y también me ayudaron a lavar el baño y a limpiar el otro cuarto, como quiera, pero ahí me andan ayudando las dos para acabar pronto porque les dije que vamos a salir, así es que andan con todo. No se le quitó. Miren, esto fue lo que saqué De tapaderas Bueno, de aquí del cajón más bien Tengo este, este es para los pasteles Para ponerles arriba el ¿Cómo se dirá? Darle forma al merengue, miren Pero la verdad, nada más lo he utilizado creo que una vez Entonces yo creo que lo voy a sacar Este también no lo he utilizado Este ya se me perdieron dos Este no hallo los cubiertos Pues este del niño ya no lo usa Este también lo compré para cuando lave las verduras Y eso, pero no lo he utilizado Porque las lavo al momento Y se me olvida sacarlo Este también lo saqué Estas ollas, bueno la de abajo de mi mamá Estas ollas no las utilizo Pues las voy a sacar Esto de aquí pues algunas cosas son de mi mamá Y pues las voy a, se las voy a regresar Y otras que no tienen tapadera O tapaderas sueltas Pero mi mamá también tiene allá atrás tres míos Entonces este Voy a preguntarle que hay que tiene Y así no hayo su juego Pues ya lo saco Ya terminé por fin de limpiar Ya está ahora sí limpiecito Las ventanas, bueno la ventana, la puerta Ya todo está limpio Las paredes también les di una pasada Y pues déjenles muestro Y pues ya está todo limpio Les digo ya está acomodado De aquí pues nada más dejé eso De aquí estos son los trastes que me quedaron Son poquitos Pues uno los tengo allá en el refri Y de aquí esos son los vasos de los niños Esa taza no me pupa acá Los biberones Esos son los vasos que tengo Las tazas De este lado los platos Y eso Es lo único de trastes que tengo Y acá están las cacerolas Eso es lo que tengo De trastes Porque les digo que saqué unos trastes Y también saqué dos cacerolas Que no les enseñé Y pues la estufa ya está limpiecita De atrás De atrás De adelante Todo está Limpiecita Y de acá pues también ya está limpio Miren este se me quebró desde hace días Pero ya está limpio Ahí miren mi planta La saqué que le diera el sol Y no me acordé de meterla Cuando me fui a Zacatecas Y se quemó Pobrecita Tan bonita que estaba Se me quemó Pero pues ya está limpio Ya está limpia La ventana La puerta Por dentro y por fuera De esto si no le puedo limpiar Porque aquí está la tela Y no puedo limpiarle bien Y de acá Ya está todo limpio también Ese bote Que tenía ahí La letrera del nor Lo pinté Así todo negro Miren así queda todo negro Se ve bien así Nada más le falta ahí el nombre Pero ya está todo limpio Y acomodado Miren los frascos De sopa Es lo que estaba viendo Que ya no tengo sopa Lentejas Con vino también me queda muy poquito Canela ya no tengo Y de acá pues También ya está todo limpio La licuadora Todo De aquí pues también saqué Cosas Y este Así quedó Ahí está A mí ahí lo Lo acomodó Porque ya me ayudó a limpiar acá abajo De acá abajo también Así quedó Ya está acomodado Miren tengo esta Yo tomo en las fiestas Me tomo tres Nada más porque pues ya me sube Y ahí tengo ese chorrillo Y ahí lo guardé Los cafés Los cafés Este voy a ver en YouTube Cómo los puedo preparar Así es en la máquina Y si no me queda Pues los voy a sacar para venderlos Porque si no se van a echar a perder Miren aquí me quedo Así solo Ese es un foco Y aquí quedó espacio Y esta la voy a sacar Porque está toda manchada Miren ya sí quedó Aquí Allá está una olla La voy a prestar Y aquí Pues ya quedó Más Más en orden Y esto también quedó Más en orden Así quedó Ahí tengo mis cosas Y así quedó este cajón Y de aquí Este Pues ya metí las cosas La pared todavía El yeso está mojado Está húmedo Porque está así aguadito Pero pues ya Quería meter eso Lo dejé Este Secar Como de un día y medio Pero pues ya me urgía Ya terminar el video Y ya Ya quedó ordenado Ya quedó ordenado Y así quedó Más en ordenado Más en ordenado Nos vemos en otro video Mi hermosa familia Muchas gracias por vernos Bye Bye Más en ordenado Más en ordenado Más en ordenado